Hola chicos, este va a ser el tercero y último video de sistemas unifásicos o sistemas gaseosos en este caso. Este ejemplo ahora incluye una reacción también, pero es una reacción de combustión donde vamos a necesitar hacer balances de materia con reacción. Un poquitito para desempolvar la materia de la Solemne 2. El problema es el siguiente, en un horno se queman totalmente 3000 kg por hora de fuel óleo. Con un 35% de exceso de aire cuya humedad absoluta, es decir, masa de vapor partido en masa de gas seco, es del 1%. Bien, calcular la composición, y aquí voy a agregar molar del gas resultante sobre base húmeda, la composición molar del gas resultante sobre base seca, el caudal volumétrico empleado medido a 45 grados celsius y una atmósfera, el caudal volumétrico de aire, perdón, el volumen de gas producido por kg de combustible quemado medido a 300 grados celsius y una atmósfera. Como dato adicional del problema, que es fundamental para poder resolverlo, nos indican que un análisis elemental de este fuel óleo es de 86% de átomos de carbono en peso y un 14% de hidrógeno. En particular, este combustible podría estar compuesto por alcanos, en cuyo caso la reacción completa con oxígeno da CO2 y agua, o alquenos, que es una reacción más o menos similar. Este combustible más la presencia de oxígeno produce CO2 y agua. ¿Cómo trabajamos con este caso? Básicamente, haciendo balances de moles, ¿ya? Pero, tenemos un combustible medido en kg por hora. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformar esa información de masa a moles. A este reactor ingresan 3.000 kg por hora de un combustible que contiene carbono e hidrógeno. El carbono con una fracción másica de 0.86 y el hidrógeno con una fracción másica de 0.14. Además, sabemos que se ingresa o se inyecta aire húmedo, es decir, contiene oxígeno, nitrógeno y agua. Y ahí nos dicen que la humedad es del 1%, es decir, 0.01 kg de agua por kg de gas seco. Y sabemos que de la combustión voy a producir dióxido de carbono, agua. Esta es una combustión completa, ¿sí? Porque dice que se queman totalmente, es decir, alfa es igual a 1, por lo tanto no va a salir combustible. Pero sí va a salir oxígeno que no reaccionó. Este era agua y va a salir nitrógeno, porque ustedes saben que es un inerto. Aquí es importante identificar que el dióxido de carbono se genera en la reacción, el agua se genera y además ingresa en el aire. El oxígeno que va a salir es el exceso que no reaccionó, porque aquí nos dicen en el enunciado que se alimenta con un 35% de exceso. Es decir, aumenta, el oxígeno estequiométrico alimentado va a reaccionar y va a salir solo el exceso de ese oxígeno. Y el nitrógeno que va a salir es todo el que ingresa en el aire. Bien, esta es la información con la que contamos hasta este momento. Y sabemos que en esta corriente se alimentan 3.000 kilogramos por hora de carbono y de hidrógeno. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de átomos de carbono que es alimentada. Es decir, 3.000 kilogramos por hora por 0,86. Que si ustedes lo calculan les va a dar 2.580 kilogramos. Si consideramos el peso o el peso atómico en realidad del carbono, podríamos decir que los moles de carbono que se alimentan van a ser iguales a 2.580 kilogramos por hora. Dividido en el carbono tiene peso atómico 12 kilos partido en kilomol. Por lo tanto, se estarían alimentando 215 kilomol de átomos de carbono. Por su parte, el flujo másico de átomos de hidrógeno es 3.000 kilogramos por hora por 0,14. Es decir, 420 kilogramos por hora. Si en base a eso calculamos los moles que se alimentan serían 420 kilogramos por hora dividido en 1 kilo por kilomol. Es decir, 420 kilomol por hora de átomos de hidrógeno. Ahora, en base a esta información, podríamos hacer un balance de átomos de carbono para identificar cuántos moles de átomos de carbono o cuántos moles de CO2 están saliendo. Si nosotros hacemos un balance de átomos de carbono, tenemos que los moles de carbono que ingresan en el combustible más los moles de carbono que ingresan en el aire van a ser iguales a los moles de carbono que se producen. Voy a colocar una corriente P. Los moles que ingresan en el combustible los conocemos. Los moles que ingresan en el aire de carbono son cero. Por lo tanto, los moles que salen en la corriente de producto van a ser exactamente iguales a los moles de carbono que ingresan en el combustible. Ahora bien, los moles de carbono que hay en el producto están contenidos solamente en el CO2 y hay un mol de carbono por cada mol de CO2 en la corriente P. Es decir, si reemplazo la información, ingresan 215 kilomol por hora. Por lo tanto, se producen 215 kilomol por hora de dióxido de carbono. Eso es lo primero. Con eso tendríamos los moles de CO2 que se generan. Ahora podríamos calcular los moles de agua que se generan haciendo un balance de hidrógeno. De átomos de hidrógeno. Balance de hidrógenos. Tenemos que ingresan hidrógenos en el combustible. Ingresan, si ustedes se fijan en este, ingresan hidrógenos en el agua y ingresan 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. Es decir, 2 por moles de agua en el aire. Y sabemos que salen 2 moles de hidrógeno en cada mol de agua que se produce por la reacción más 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua que ingresó en el aire. Claramente, en este balance, este término es igual a este término, por lo tanto, los puedo eliminar. Y los moles de agua que se producen van a ser igual a los moles de hidrógeno que ingresan en el combustible dividido en 2. Los moles de hidrógeno que ingresaron en el combustible eran 420 kilomol por hora. 420 kilomol por hora dividido en 2. Es decir, los moles de agua que se producen son iguales a 210 kilomol por hora. Y aquí tengo otro término para saber cuál es la composición del gas en la salida. Eso con el balance de hidrógeno. Ahora yo podría hacer un balance de oxígeno para identificar cuánto oxígeno sale, cuánto oxígeno se consumió y, por ende, cuánto oxígeno habría que inyectar aquí en exceso y en esta corriente de aire. Bien, hagamos el balance de oxígeno. Sabemos que ingresa... Veamos, el aire contiene oxígeno, átomos de oxígeno en el oxígeno molecular y en el agua. Es decir, ingresa un mol de oxígeno por cada mol de agua que ingresa en el aire más 2 moles de oxígeno atómico por cada mol de oxígeno molecular que ingresa en el aire. Y van a salir 2 moles de oxígeno atómico por cada mol de oxígeno molecular que sale en el producto P. También sale oxígeno en el CO2. Salen 2 moles de oxígeno atómico por cada mol de CO2. Esta es la corriente P. Y además, voy a hacer una diferencia entre el agua que se produce y el agua que se alimentó. Va a salir un mol de oxígeno por cada mol de agua producida, más un mol de oxígeno por cada mol de agua que ingresó en el aire. ¿Por qué hago la separación? Porque así es más fácil hacer el cálculo ya que este término se repite. Ahora, sabemos cuánta agua se produjo. Sabemos cuántos moles de CO2 se produjeron. Lo calculamos recién. Y nos falta hacer una relación entre este oxígeno que se inyecta y el oxígeno que sale. Sabemos que los moles de oxígeno que ingresan en el aire son iguales a los moles de oxígeno que se consumen más los moles de oxígeno que se alimentan en exceso. Es decir, el exceso por los moles de oxígeno consumidos. Es decir, los moles de oxígeno que ingresan en el aire es uno más el exceso, que es una fracción o un porcentaje, dividido en 100 y por los moles de oxígeno consumidos. Y además sabemos que los moles de oxígeno que salen en el producto son equivalentes a los moles de oxígeno que no reaccionaron. Es decir, el exceso de oxígeno alimentado. Ahora podemos reemplazar esta información en la ecuación asterisco, que es toda esta ecuación estrella que acabo de marcar. Y dejamos todo en función de oxígeno consumido. Es decir, 2 moles de oxígeno en aire, es decir, 2 por 1 más E moles de O2 consumidos, es igual a 2 por E por moles de oxígeno consumido. Y estos serían los moles de O2 en el producto, más estos 2 moles de O2 en el producto, más los moles de agua producidos, no los que están en el producto. Y si nosotros despejamos esta ecuación, si se fijan, esto se diferencia en 2 NO2 consumido, más 2 E NO2 consumido. Por lo tanto, este término se nos va y nos queda 2 moles de O2 consumidos. Es igual a 2 moles de O2 en P, más los moles de O2 producidos, es decir, los moles de O2 consumidos, van a ser iguales a 2 veces los moles de O2 producidos, más los moles de O2 producidos, todo esto dividido en 2. Y nosotros podríamos empezar ahora a jugar con los números. Esta es toda la información que necesitamos, porque aquí ya sabemos cuántos moles de oxígeno se consumieron, y entonces podemos calcular, devolvernos y calcular los moles de O2 que salen en P y también los moles de O2 que se inyectan en el aire. Entonces, la siguiente parte de este video va a ser hacer todos estos cálculos en una planilla Excel. Ahora, esta es la parte 2 del video, y la idea es hacer estos cálculos en una planilla Excel. Lo que yo hice aquí fue escribir en la entrada ingresa combustible que tiene carbono e hidrógeno, y nos dan una fracción másica que es de un 86% de carbono y un 14% de hidrógeno. Esa era información del enunciado. Nosotros sabemos que el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del hidrógeno es 1. Con esta información, además, sabíamos que el F era 3.000 kilogramos, por lo tanto, esto es 3.000, voy a anotarlo acá mejor, esto va a ser 3.000 kilogramos por hora, y esto va a ser la fracción másica por 3.000, es la masa de carbono que ingresa y este mismo F total por la fracción másica de hidrógeno, que son estos números que acabamos de calcular. Y para calcular los moles, básicamente tenemos que, kilo partido de un kilomol, dividir la masa en el peso molecular, es decir, se alimentan 215 kilomol de carbono y 420 kilomol de hidrógeno, que era información que habíamos calculado hace un rato. Además, sabemos que se inyecta aire que contiene oxígeno-nitrógeno en proporciones 21%, 79%, 21% oxígeno, 79% nitrógeno, y se alimenta agua con esta humedad. Masa de agua partido en masa de gas seco igual a 0,01, que es el 1%. El peso molecular del oxígeno es 16 por 2, el peso molecular del nitrógeno es 14 por 2, y el peso molecular del agua sabemos que es 18. Y aquí vamos a ir completando con la información que definimos hace poco. Sabemos que los moles de CO2 producidos son exactamente iguales a los moles de carbono que ingresaron, es decir, los kilomoles de CO2 a la salida van a ser iguales a 215. Podemos calcular entonces la masa de CO2 que sale, que va a ser los kilomoles por el peso molecular. Y esta columna la voy a colocar acá para que se calcule sola. Además sabemos que se produce agua. De acuerdo con lo que nosotros calculamos, el agua que se produce es igual a los moles de hidrógeno atómico que ingresan dividido en 2. Por lo tanto, salen 210 kilomoles de agua que se producen en la reacción, lo que equivale a 3.780 kilogramos. Además va a ingresar una cierta cantidad de agua en el aire, que todavía no calculamos, y ingresa una cierta cantidad de nitrógeno. En la última ecuación que habíamos visto hace un ratito, calculamos el oxígeno consumido, que lo voy a escribir acá, oxígeno consumido. El oxígeno consumido era igual a dos veces los moles de CO2 en P. Voy a borrar este, es igual porque si no me va a alegar. Los moles de CO2 en P más los moles de agua que se produjeron y todo esto dividido en 2. Es decir, los moles consumidos van a ser dos veces los moles de CO2 que se producen, es decir, 2.15. Más los moles de agua que se producen y todo esto dividido en 2. Es decir, se consumen 320 kilomoles por hora. ¿Por qué? Porque esto está, este F está en 3.000 kilogramos por hora. Y conociendo los moles consumidos, podemos calcular, los moles de oxígeno consumidos, podemos calcular los moles de O2 que salen en P. Los moles de O2 que salen en P, de acuerdo con las ecuaciones que planteamos anteriormente, era el exceso, que es de un 35%, por los moles de oxígeno consumidos que acabamos de calcular. Es decir, salen 112 kilomoles de oxígeno, lo que equivale a 3.584 kilogramos. Además, con estos oxígenos consumidos, con estos moles de oxígeno consumidos, podemos calcular cuántos moles tenemos que alimentar. Los moles de oxígeno que tenemos que alimentar son los que se consumen más el exceso. Los que se consumen que son 320 más el exceso que son 112. Y eso lo podemos calcular en kilogramos también, multiplicando los kilomoles por el peso molecular. Conociendo los moles de oxígeno que se alimentan, podemos calcular los moles de nitrógeno que se alimentan. Sabemos que estos 432 kilomoles de oxígeno equivalen al 21%. Y eso lo podemos multiplicar por 79, porque al dividir por 21%, vamos a obtener el total de aire que se alimenta. Y el nitrógeno corresponde al 79% de ese aire total que se alimentó. Es decir, la alimentación de nitrógeno es 1625 kilomoles, que equivale a 45.000 kilogramos. Y sabemos que estos moles de nitrógeno que se alimentaron van a ser exactamente iguales a los moles de nitrógeno que salen. La última patita es la cantidad de agua que se alimenta en el aire. Sabemos que la masa de agua, y aquí por eso era importante que calcularamos la masa, la masa de agua partido de la masa de gas seco es igual a 0,01. Es decir, la masa de agua va a ser igual a la masa de gas seco por 0,01. Es decir, la suma del gas seco, que son estos dos, por este término. Es decir, se alimentan 593,28 kilogramos de agua. Esto lo calculé hace un ratito, solo quiero corroborar que esté bien calculado. 593,28 kilogramos de agua, y sabemos que esta agua es la que va a salir por acá. El agua que ingresa en el aire sale como agua hacia la salida, ¿cierto? Entonces, sabíamos que el agua sale de acuerdo a esta producción y de acuerdo a lo que ingresó en el aire. Y aquí también podemos calcular los moles como los kilogramos partido en el peso molecular. Bien, la parte A de este problema es cuál es la composición molar de la corriente de salida en, déjenme revisar, en base húmeda. Es decir, consideremos todas las especies que salen. Salida, sale CO2, sale agua, el agua la voy a anotar al final, sale nitrógeno, sale oxígeno y sale agua. Y vamos a colocar los kilomoles que sale de cada especie. De CO2 salen 215, de nitrógeno salen 1600 y tanto, de oxígeno salen 112, y de agua sale la suma de estos dos, del agua producida y el agua que ingresó con el aire. Y con esto podemos calcular la suma total de moles en la salida. Y conociendo eso, podemos calcular la fracción molar de cada una de estas especies. La fracción molar de CO2 es los moles de CO2 partido en los moles totales. Y vamos a hacer el mismo cálculo hacia abajo. Y vamos a colocar esto en porcentaje. Y aquí ustedes pueden observar que son exactamente los números que estaban reportados en el PPT que les entregue. Ahora, la parte, esta es la parte A. La parte B nos preguntaba ¿Cuál es la composición pero ahora en base seca? Entonces vamos a copiar los datos que teníamos antes. CO2, nitrógeno en la salida, oxígeno en la salida y en base seca quiere decir que no consideramos agua. Y aquí sumamos todos los moles de todas las especies de salida y calculamos las fracciones molares, en este caso en base seca. Y si se fijan, esos números debieran ser los números que aparecieron en la hojita que les entregué. Ahora, la pregunta C dice ¿Calcule el caudal volumétrico de aire empleado medido a 45 grados Celsius y una atmósfera? Y aquí nos faltó calcular los moles de agua Kilo partido en kilomol que sería Se alimentan 32 kilomol de agua Y podemos calcular Aire Los moles de aire Húmedo va a ser la suma de Los moles de oxígeno más nitrógeno más agua Es decir 2.090 kilomol Si utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales necesitamos la presión Que nos dicen que es una atmósfera Necesitamos la temperatura que sería 45 grados Celsius más 273,15 Kelvin Y sabemos que la ecuación de estado de ICPB es igual a NRT Es decir, nos falta también el R El R para atmósferas litros partido en mol Kelvin es 0,08205 Está en atmósferas litros partido en mol Kelvin Por lo tanto, si yo calculo aquí el volumen Tendría que multiplicar los moles Que serían los kilomol por mil para que me quede en gramo mol Por R Por temperatura Dividido en presión Es decir, es el número grande Esto está en litros Y si yo lo quiero calcular en metros cúbicos Sería este mismo número Dividido en mil Es decir, el volumen De el aire que se alimentó Es igual a 54.000 No, no es porcentaje Perdón 54.560 metros cúbicos Y voy a hacerle pausa a este video Porque veamos el último El último paso de este problema Que era calcular el volumen de gas producido Por kilogramos de combustible quemado Medido a 300 grados Celsius y una atmósfera Volumen de gas producido Es decir, necesitamos saber Todos los moles que salen Es decir, este numerito que está acá Y Utilizando la ecuación de estado del gas ideal Podemos calcular el volumen que ocupa esto Ojo que este es un flujo volumétrico Perdón que me devuelva Por lo tanto son metros cúbicos partido en hora Porque esto era kilomol partido en hora Toda la información de kilogramos y kilomol Que estamos trabajando es Son flujos Por lo tanto están todos divididos en hora Ahora me devuelvo a la parte C Tenemos que Por cada 3.000 kilogramos por hora De combustible quemado Se producen 2.195 kilomol De gases de salida Ya Aquí parte A, B, C, D La parte B Entonces lo que queremos calcular Es un volumen O un flujo volumétrico Gas de salida Y este va a estar en metros cúbicos por hora O litros por hora Ya, para eso necesitamos una presión Porque vamos a ocupar la ecuación de estado del gas ideal Y la presión es una atmósfera Porque esto se va a medir una atmósfera La temperatura nos dicen que se va a medir a 300 grados celsius Es decir, 300 más 273,15 573,15 Kelvin El R Vamos a ocupar nuevamente Este mismo valor de R Que ocupamos hace un rato Que tiene unidades de atmósferas litros Partido mol Kelvin Y con eso Y nos faltarían los moles Que serían estos que están calculados acá Y esto está en kilomol Lo voy a dejar en mol Y esto lo voy a multiplicar por mil Tenemos una cantidad súper grande de mol Entonces Para este caso en particular Nuestro B serían Los moles Por el R Por la temperatura Y dividido en una atmósfera Si se fijan Es una cantidad Bastante grande Y lo voy a anotar acá arriba En metros Metros cúbicos Partido en hora Que sería este mismo valor Pero Dividido en Mil Es decir 103.000 metros cúbicos Ahora bien Recuerden que Esto está calculado Para 3.000 kilogramos por hora De combustible Y si ustedes se fijan Todos los datos Que yo fui calculando Los fui Enlazando Inmediatamente Con este numerito Que es 3.000 Si se fijan La masa de carbono Que se ingresa Está en función De ese 3.000 La masa de átomos De hidrógeno Que se alimentan También Y si se fijan En toda la información Que yo fui calculando Está Calculada En función De los otros datos Del enunciado Salvo estos coeficientes Que son válidos De acuerdo a la ecuación Que nosotros planteamos Y si nosotros Cambiamos los moles Esos 4.20 Por ejemplo Los moles de agua Producidos Van a Modificarse De manera proporcional Entonces Esa es la magia Maravillosa De usar Excel Porque básicamente En la pregunta Me preguntan El volumen De gas Producido O sea Este punto Por kilogramos De combustible Quemado Es decir Ya no tengo 3.000 kilogramos Por hora de combustible Sino que tengo Un kilogramos Por hora de combustible Y si ustedes Se fijan En este cuadradito Que está en naranjo Si ustedes Queman un kilogramos De combustible Producen 0.73 Kilomol De gases De salida Los que ocupan 34 metros cúbicos De Volumen Eso era todo Cualquier cosa Ya conocen Mi correo Chau